¡Muy buenas casteres! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo, o sea, se escribe al Hala y hoy hemos visto que Heatham tiene una carta extraña, lo vimos en el anterior capítulo, así que vamos a hablar con él y a ver de qué pasa. Destinatario lo que me extraña de la carta. Es el remitente. La firma un tal pobre soldado de Cristo. Ah, nuestro misterioso socio. Durante un tiempo esperaba que fuera Basim quien nos daba los nombres de nuestros objetivos. Entonces parecía lo más probable. Solo hay un modo de descubrir la verdad. Gracias, Heatham. Yo me ocuparé de esto. ¿Ok? Ok. Eibor del clan del cuervo, de Mercia. La orden de los antiguos ha sido destruida casi por completo y tú casi has cumplido con tus buenas obras en Inglaterra. Pues todavía queda un pagano, el gran maese. ¿Es cierto? Si deseas terminar tu labor, ven a Athelny al noreste de Hamsayr y deliberaremos sobre cómo encontrar este último objetivo tan escurridizo. Ve con mis bendiciones, un pobre soldado de Cristo. Vale. El pobre soldado. Y está a tomar por culo. Y tanto. Tenemos que ir a Athelny. El sitio más cercano sería Zipeham. Así que, vámonos para allá a ver qué quiere. A ver. Ah, vale. Y no me jodas que voy a saltar y no hay nada. Opa. Ah. Pedazo de salto, la verdad. Bueno, como no hay manera de llegar que sea más cercana, pues... A ver, caballito. ¡Uepa! No sé si por aquí va a ser buena idea. Si veo que no se abre un camino para ir hacia allí, pues... Sí, por aquí. O lo creo yo, ¿sabes? Escalando, ya está. Pero sí, parece ser que por aquí se puede ir. El terreno está un poco escarpado. Vea, por aquí. Igual. Ah, vale. No, que es el río. Ok. Pues nada. A nadar. Ahora el caballo sabe nadar, así que... Ajá. Vete para adentro. Venga. Que ya aprendí esa habilidad. Así que venga. Vamos para allá. Y a ver qué... Porque claro, este ya es el último. O sea, el pobre soldado. Bueno, el pobre soldado de Cristo es quien nos lo manda, pero... Esto no sé si será una saga ya para terminar con el último, o solo va a ser esta misión y ya. Veremos a ver cuánto tardamos. Si vemos que tardamos poco, pues lo hacemos del tirón. Así que venga. Que ya estamos bastante cerquita. Vale. Haz el link. Ya hemos llegado. Ahora... Vamos. ¿Qué ves, vieja amiga? Vale. Hay que ir allí. Ahí está el pobre soldado de Cristo. Vamos a ver qué quiere. ¿Veo, Miss Likert? A ver. ¿Será este hombre? ¿Todo bien? Sí. Hola. No quiero molestar, pero... Estoy buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? No... No lo sé exactamente. Será por eso que no lo has encontrado. Pero puedes quedarte por aquí, si quieres. Gracias. Bueno. No va a ser ese el pobre soldado de Cristo. Se ha hecho una sistezica y todo. ¡Ea! Vale. Pasa el día... Son pasteles de almas, querido. ¿Los conoces? Sí. Me gustan. El Rey Alfred. Se olvidan rápido porque son muy pequeños, del tamaño de un puño. Así que no te despistes. ¿Y la mantequilla? ¿Tengo que untarlos? No hace falta. La mantequilla la comeremos luego. Estoy deseándolo. ¿Qué coño es este aquí? Te dejo entonces. Si me necesitas, estaré aquí al lado, haciendo la colada. Esto es muy distinto a vuestro antiguo oficio, señor. Aquí soy un invitado. Ayudo con las tareas diarias. Me encargo de los pasteles a cambio de una cama. ¿Y no se les hace extraño dar órdenes a su rey? ¿O no lo saben? No lo saben, obviamente. ¿O no me beneficiaría que lo supiesen? Leí vuestro mensaje. Os tomasteis muchas molestias para haceros pasar por el pobre soldado de Cristo. Incluso os enviasteis a vos mismo una de esas cartas en Winchester. Sois muy astutos. ¿De verdad? La orden quería matarme. Debía ser cuidadoso. En ese momento dijisteis que no sabíais nada de la orden. Pero ya lo sabíais todo. Sus nombres. Sus planes. ¿Por qué no? ¿Danos un paseo? ¿Y por qué no le matamos y ya? Te veo bien, Eivor. Lo estoy. La guerra ha terminado. Mi asentamiento prospera. La guerra no ha terminado. Simplemente has dejado de combatir. La gente sigue tramando planes en tabernas y dormitorios. Ya lo verás. ¿Y vos cómo estáis? ¿Os vais haciendo a la idea de ser alguien común y corriente? Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. El exilio me ha enseñado a apreciar la tranquilidad. Cada mañana me despiertan los rayos del sol y el canto de los cormoranes. Me baño en las frías aguas del pantano, como de los arbustos y bebo de un cubo. Es una buena vida. Sencilla. Feliz. Curioso. Nunca había estado tan al oeste. Hay mucha paz en estas tierras. Y calma. He hecho este largo viaje para escuchar un nombre. ¿Quién es el gran maese de la orden? Parece que se está descojonando. Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra. Tu trabajo está hecho. ¿Eh? ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de gran maese. Lo heredé de mi hermano y este... Lo heredó de mi padre. Su puta madre. Profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro. Pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la orden. Pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con este danés provocaron su desaparición. Eres nórdico, ¿no? Sois muy pescac. Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre salvador. Por eso, Fulke. Ah, amigo. Lo que hiciese o no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe, señor. Sois el último de sus reyes. Pero ya no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar. Ni resistir. Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a Él desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú serás su súbdito algún día. ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eibor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy. ¡Puta madre! Pues habrá que ir a ver que abre esa llave. Ya que no hemos matado a nadie. Que menos, que a menos, ver que oculta esa llave. Mira, además está ahí volando. Alfred me dio la llave de su estudio en Winchester. Vale, tenemos que ir al estudio. Alfred, el padre. Solo tenía 22 años cuando alrededor de su hermano Hazel, a Edelred, el título del padre. Una gran responsabilidad que su padre había introducido en la familia. Alfred Cristiano, el voto desde su juventud, se desesperaba con las creencias paganas de la orden que ahora dirigía. Y os dio un gran plan para deshacerse de aquella responsabilidad de una vez por todas. Su puta madre. Qué cosa más rara, te lo juro. Bueno. Vale, pues... Vale, pues... A ver, ahora hablaremos con Gizan, pero primero... Nos vamos a ir... Sí, ¿no? A Winchester. No sé dónde estará. O sea... Seminario Winchester, sala de vetana, guarnición, iglesia, almacén... Salón del Wittan, puede ser. A lo mejor. Ahora iremos a mirar. Viaje rápido no está disponible. ¿Por qué no? Bueno, pues nada. No podemos ir... ¿No podemos ir a ningún lado ahora o qué? ¿No? No está disponible el viaje rápido. Bueno, pues nada. ¡Vámonos! Al menos vamos a poner... Si no... Si no se puede ir así directamente... Pues... Iremos aquí al seminario mismamente o... No sé. Bueno, va. Mira, vamos a seleccionar este sitio. Y ahora veremos. O podríamos... O podríamos... Si no... Si se... Ya podríamos... Vale, no. No es que... No está disponible. O sea... No sé por qué también suena esta música en plan... Vale, ha acabado con la orden, pero no sé. Estoy cerca del río Eivon, en Ufentión, donde Alfred dijo que se libró la batalla contra Uva. Podríamos buscarle. A ver... Este es el río Eivon. Supuestamente era por aquí, ¿no? Por donde... Por donde luchó contra Uva. Pero fue con el río Támesis, ¿no? Ah, si no, ya lo buscaremos otro día. Esta zona es restringida. No sé si encontraré por aquí los... Como ahí he visto barcos. A lo mejor están aquí. Vamos a mirar. Ah... Ve con tu hermano, viejo amigo. Donde quiera que hallara al fin la paz. Descansa, amigo mío. Joder, chaval, pedazo. Vale, pero camino con el sello del rey. Loroda, debiste atacar inmediato a los daneses apostados cerca de Ufentión. Actuar con presencia de 7 metros de dios. Informar cuando allí gana la batalla y pues esté a salvo. Puto, Alfred. O sea, si es que tendría que matarle allí. Bueno, bueno, pues nada. A ver si puedo ya moverme. No entiendo por qué no está disponible el viaje rápido. Pero bueno, pues nada. Vamos a ir en dirección a Winchester y ya está. Vamos a ver. Salimos por aquí. Hay los jabalís ahí. Vamos a pasar de ellos un rato. Vale, ya ha acabado la canción. No sé si ahora podré. No, sigue sin estar disponible el viaje rápido. Pero qué cosa más rara. Nosotros iríamos así. O sea, a mí me da la pena. A ver, quiero terminarlo de la orden y quiero hacer un par de cosas antes de comenzar el DLC. Así que a ver si consigo... Hacerlo. Debo hablar con Gizan. ¡No jodas! Solo sabemos desde hace mucho. Ahora ya puedo hacer viaje rápido. Joder. Sí que ha tardado el tío. Vale. Es que ahora mismo no sé dónde está el estudio, tío. ¡Ah! ¿Dónde será? Vale, supongo que será ahí. Porque si ahí hay algo así... Sí, esta tiene que ser la puerta. Este es el estudio de Alfred. Joder. ¿Qué secretos habrá escondido aquí? Vamos a saquear cofres. Tejido, mineral de hierro, ta-ta-ta. Vuestros espíritus en Mercia han informado de un curioso acontecimiento. Una facción de los nórdicos ha acabado de unirse a los hermanos Ibar y Uba en un ataque decisivo a Tanwar deponiendo al rey Burgres y sustituyéndolo por un patán, un zen del rey llamado Zeogulf. Tras seguir a estos paganos a estos santamientos, pues estos hombres descubrieron la presencia entre ellos de un oculto que se hace llamar Gizan. Parece estar en buenos términos con los dos caudillos del clan Sigur, hijo de Stibor, y Eibor, hijo de Varin. A fecha de hoy, su motivación sigue sin estar tras, pero tal vez podemos utilizar esto en nuestro beneficio. Nuestro pobre soldado de Cristo, de informadas eminencias de las mayores ciudades de Inglaterra de las actividades de la orden. Una carta a Gizan y sus compañeros en el momento preciso podría acelerar nuestros planes considerablemente. Por eso me ha llamado la espada Roma, vuestro fiel siervo Alguacil Goodwin. ¡Qué cabrón! Vale, a ver, ¿qué hay en este cofre? Vale, tejido. A ver, que aquí hay otro cofre. Y aquí hay otra nota, joder. Saquear el cofre. Vale, más cofrecitos, madre mía. Comentarios de Alfred. Esta mañana me he despertado pensando en la última carta de Alcuino a Caldomano, escrita con el miedo de que la orden hubiese corrompido a todo salvo a su señor. Alcuino murió una semana después. ¿Sabía algo, Caldomagno? ¿Estaba también corrompido el rey por la orden? ¿Encargó el asesinato del santo varón? ¿Llegaría siquiera a leer esta carta? Mucho tiempo a preguntar a mi padre de cómo llegó a sus manos a un estado de binario documento, pero no supo responderme. Entonces, igual que ahora, temí lo peor. Aparentemente, Carloman no era un peor defensor de la palabra de Cristo, y parece imposible que se encontrase bajo el influjo de esta secta de bellacos. Pero la orden tiene experiencia en ocultar sus fines. Ya ha cometido la felonía de emplear la doctrina de Cristo y el libro sagrado para enmascarar sus intenciones blasfemas y la piedad es bien sencilla de fingir. Basta con sostener una Biblia a las escaleras de una iglesia y decir que te inspira el Espíritu Santo. Debo estar alerta ante semejantes villanos. La orden de los antiguos propone una jerarquía contraria al propósito de Dios. Menos a los hombres y a las mujeres como algo de que la ha dado y cargado de malas intenciones, pero adoran a otros hombres a los que consideran sus creadores del mismo modo que un clavo parece amar al martillo que lo golpea. No son capaces de ver más allá de su propio sistema hermético. No yerran cuando afirman que tiene que haber una orden en el mundo para que prospere la paz, pero se equivoca en el origen de este orden. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y es él la fuente de ese poder, de ese orden universal. Por lo tanto, el hombre solo puede acudir a Dios en busca de guía. No deja de ser irónico, pero tengo que agradecer a los daneses la invasión de Northumbria. Mi título debería haber recaído en Ela, pero muerto este lo hizo en mi hermano y luego en mí. Un raro don de Dios que emplearé para destruir lo que tanto detesto de esta orden repugnante y empezar de nuevo. Goodwin está conmigo así como otros hombres en el continente, pero pronto encontraría más. La orden suele adorar a sus creadores paganos, a los que llaman Padre del Conocimiento, Madre del Saber y Voz Sagrada. Nada más que verles blasfemias, solo hay un Padre del Conocimiento que es nuestro Señor. Él es la encarnación del orden. Por lo tanto, que el Padre del Conocimiento sea eso y no otra cosa. La mano invisible que armoniza las cuerdas del universo. Nada más que el resto de blasfemias paganas se marchiten y tornen en polvo. A partir de ahora aspira a elevar los míos, armonizando al hombre medio con el orden del universo, acompañarlo por el quedo camino y guiarlo a buen puerto y a buen juicio, y soseguiar su mente y aplacar su corazón inflamado. Sea temeroso de Dios o descreído, este nuevo orden lo comprenderá todo con el objeto de mejorar al hombre, poniendo sus necesidades en sintonía con el vaivén de la propia naturaleza. Esta es mi esperanza y este es mi juramento. Amén. ¡Joder! Pedazo de carta, ¿no? Y venga. Descompósitos y desatinos como los de Fulque. No son más que delirios, es que no lo entiendo. Santo David, un comunicado urgente de vuestro flaco. De vuestro flaco. La última vez que hablábamos es advertida por ver de un de que temía que devorase la carne sana en nuestra sagrada y a un joven iglesia. Aún estoy más convencido de que nunca, de que, más convencido de que nunca, de que debemos hacer algo drástico. He confirmado recientemente la existencia de un grupo de hombres y mujeres infiltrados en nuestra iglesia que pertenecen a una orden parásita de paganos, hombres y mujeres que desean nada menos que vertir la palabra de nuestro Dios. Igual que las pulgas sobre un perro fiel, se escabullen entre nosotros sin ser vistos, utilizando nuestros recursos con fines opuestos al plan del Salvador. Durante este último año he intentado averiguar en qué consisten las creencias de estos viles usurpadores, que se hacen llamar la orden de los antiguos. Estas son algunas de sus perturbadoras ideas. Creen que la humanidad fue creada no por Dios nuestro Señor, sino por unos dioses menores e imperfectos llamados Isu, Arcontes o Néfilim. Hostia, Néfilim es o lo de los vampiros. En función de sus distintos e impíos textos. De esta forma, siguen las herejías blasfemas de las sectas gnósticas que proliferaron en los años previos al concilio de Nicea. Rechazan el mensaje de Cristo y su acto de sacrificio es redentor. Niegan el pecado y la salvación y solo ansían conocimiento y poder, algo que creen que liberará a su espíritu en los últimos días. Sostiene que la humanidad es una forma de vida menor e imperfecta, una mera sombra de la de los dioses menores y que la única aspiración de los hombres es seguir el ejemplo de estos. Su obsesión por los antiguos les ha llevado a la idolatría enfermiza de artefactos diabólicos que, según creen, les otorgarán poder y legitimidad para someter a sus congéneros. Yo no he visto estas herramientas del demonio, pero sí que ha advertido su efecto sobre unos cuantos. La más blasfema de sus creencias bien pudiera ser esta. Creen que muchos de estos dioses menores todavía caminan sobre la tierra o que regresarán algún día de una forma resucitada. Bueno, no. Eivores sería uno, en realidad. Otros también mantienen rena... Otros también mantienen, renacen continuamente. A estos los llaman sabios. Eso es verdad. Eso era... había uno que le pasaba eso. Luego están los que aparecen una sola vez. Aún tengo que demostrar si creen que nuestro Señor Jesucristo es uno de ellos. Pero en sus escrituras aún dan las referencias a estos seres. Esto es lo que sé con certeza. A la luz de estos ocultos acontecimientos os urjo, mi Señor, a que toméis acciones rápidas y violentas, pues largo es el alcance de esta orden e insidioso su poder. Sed un soldado por nuestro Cristo. Solo una campaña sostenida de erradicación frenará su avance. Prestad atención a estas palabras, sabio y concienzudamente, noble Carlos Lomájono, y que Dios nuestro Señor os guarde, exalte y os permita gozar de la gloria de su bendita y eterna visión. Vuestro fiel siervo al cuino de Euphorwick, 10 de mayo del año de nuestro Señor, de 804. O sea, el 804. Curioso. Vale, pues aquí lo que hemos hallado son las razones por las que estaban estos aquí investigando y tal. Pero no hemos conseguido nada más. Y por aquí ya no hay nada más. Así que... ¿Sabéis qué os digo? Que me voy a ver a Gizam. ¿Vale? Voy a ver qué nos dice. Y ya cuando lo hablemos con él, dejamos el vídeo aquí. Y ya estaría. Así que venga, va. Aunque también podría ser una treta de decir que yo no quiero... Pero... Oye, toma el medallón. Tú, como que yo he muerto. Luego voy, Gunnar. La forja en la llama. Luego, luego, luego lo voy. Vamos a ver qué quiere primero. O sea, qué quiere no. Vamos a hablar primero con Gizam. Entrega los medallones. Son las últimas insignias de la orden. Entre ellas, la del rey Alfred. ¿La del rey y Alfred? Capa de tol. ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí. Resulta que eran la misma persona. El pobre soldado de Cristo era el gran maese de la orden de los antiguos. ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante. Más que traicionarla, la pisoteó. Siempre estuvo en su contra debido a su devoción por Cristo y a lo que él llama orden universal. Despreciaba el cargo y la responsabilidad que había heredado. Solo quería destruir a la orden. Maravilloso. Con su abticación, el último baluarte de la orden ha desaparecido. Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí. Y tú, Eivor. Ahora que has visto a nuestro enemigo y entiendes nuestra causa, ¿no quieres unirte a nosotros y formar parte de los ocultos? ¿Ese era tu objetivo, Hizam? ¿Una prueba de fuego? Te agradezco el ofrecimiento, pero creo que no luchamos por la misma causa. Vuestro credo os obliga a ocultar vuestros éxitos. Yo prefiero exhibir mis triunfos para que todos los contemplen. Bien, bien, bien pensado. Si le dedicases un tiempo, te abriría la mente a otra perspectiva. Siempre está bien tener otra perspectiva, pero en mi vida el honor, la gloria y las hazañas son algo que se celebra. Pero debes saber que no dudaría en dar la vida por aquellos a quienes quiero y que a su vez me quieren. Tú entre ellos, amigo mío. Te entiendo perfectamente, Eivor. Mejor de lo que crees. Vale. Pues ya está. Con esto ya hemos terminado de destruir a la orden, ¿vale? Una cosa ya menos que nos hemos quitado de encima. Así que nos ha dado con eso, ¿vale? Una armadura de Thor. Esto, la capa de Thor. Aumenta la velocidad, bonificación adicional, aturdir. Y encima ya viene mejorada a Mítico. Y es la capa de Thor. O sea... O sea... Como que... Por ahora voy a llevar la del clan del cuervo por el tema de... De tal. Pero... Voy a conseguir esta puta armadura, tío. Voy a conseguirla. Sí señor. Así que casters... No sé qué voy a hacer. No sé si hacer primero la misión de Gunnar o intentar averiguar dónde se encuentran las demás partes de la armadura. Pero... Si es la armadura de un dios, tengo que conseguirla. Así que casters, lo voy a dejar aquí por ahora. Y en el próximo vídeo, continuamos. Así que casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Por un casualidad de haberos suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Si pincháis o os suscribís y ya está. Es fácil y sencillo y para toda la familia. Compártelo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!